15 años Esa chica no tiene igual, cuando baila es sensacional, si le doy mi mano ella la acariciará, si le doy un beso ya sabe lo que es soñar. Un ángel es mi amor, sus cabellos rubios son, bonita y caprichosa, de un jardín la mejor rosa, pero cuando más me gustas bailando este rock. 15 años tiene mi amor, dulce y tierna como una flor, cuando el sol se pone es la estrella y la luz, quiero repetirte que no hay nadie como tú. Un ángel es mi amor, sus cabellos rubios son, bonita y caprichosa, de un jardín la mejor rosa, pero cuando más me gustas bailando este rock. 15 años tiene mi amor, dulce y tierna como una flor, cuando el sol se pone es la estrella y la luz, quiero repetirte que no hay nadie como tú. 15 años tiene mi amor, 15 años tiene mi amor.